No pido que todos los días sigan de sol No pido que todos los viernes sigan de fecha Nunca te pido te vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos Hablando ven ya Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que todos los días sigan de fecha ¿Dónde hay amor? Fionna tortura, ha, perderte Rúsi galas y lúsa Perel, bid, argan, amar Vádena, pan, vip, pan, hum, bar Breaking the excuses Son de reza, pereza, 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 pereza Razón, gurudasas, todo Eso es tu rapana, se vasanas, sinis, taina Rúsi galas y te digo Rúsi galas, Brad Tienes en la palabra I swear, bro Tienen talent, talent Tú tal, ¿qué hacemos con nosotros? Son de lo que por Shakira No escuché Un monos Yo no le hechamos Mi favorito singa Mi favorito artist He hoy Lovedo Pero Hegel Cana Bro She sings All this Shit You know I don't know What you sang No ent único No entran Thank you Sir Baila 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 De I don't know, where have you been here? This is true talent.